Cuando miro al cielo, contemplo a Jesús que me viene a buscar Promesa que está en la Biblia y que muy pronto se cumplirá Promesa que está en la Biblia y que muy pronto se cumplirá Ese día será una fiesta donde cristianos salvos serán Volaremos hacia una nueva vida donde habrá gozo y mucha paz Volaremos hacia una nueva vida donde habrá gozo y mucha paz Volverás, volverás en las nubes Jesús, volverás Yo miré con Jesús, allí no habrá llanto ni más dolor Volverás, volverás en las nubes Jesús, volverás Yo miré con Jesús, allí no habrá llanto ni más dolor Sonarán las trompetas ese día, un pueblo grande con él se irá Volaremos hacia una nueva vida donde habrá gozo y mucha paz Volaremos hacia una nueva vida donde habrá gozo y mucha paz Volverás, volverás en las nubes Jesús, volverás Yo miré con Jesús, allí no habrá llanto ni más dolor Volverás, volverás en las nubes Jesús, volverás Yo miré con Jesús, allí no habrá llanto ni más dolor Allí no habrá llanto ni más dolor Ayer no habrá llanto ni más dolor Ayer no habrá llanto ni más dolor Ayer no habrá llanto ni más dolor No habrá llanto ni más dolor No habrá llanto ni más dolor No habrá llanto ni más dolor